El Ayuntamiento de Estepona entregará premios económicos por valor total de 15.000 euros a deportistas empadronados en Estepona y que hayan participado en competiciones oficiales en 2021 en las distintas modalidades deportivas reconocidas como tales por el Consejo Superior de Deportes. Se han establecido tres categorías, subcampeón o subcampeona de Andalucía, campeón o campeona de Andalucía o subcampeón o subcampeona de España o superior, Europa, Mundo o competición internacional y la de campeón o campeona de España o superior, Europa, Mundo o competición internacional. El plazo para presentar solicitudes estará abierto hasta el 30 de septiembre. El impreso de solicitud se podrá descargar en la página web deportes.estepona.es donde también se podrá consultar la documentación que hay que adjuntar y las diferentes vías a través de las cuales se puede entregar la solicitud. Podrán participar los deportistas que estén empadronados en Estepona desde al menos el 1 de enero de 2021 que dispongan de licencia en vigor de alguna federación deportiva andaluza o española desde esa misma fecha en la especialidad deportiva en la que se presentan los resultados deportivos y que realicen un deporte de competición de cualquier especialidad deportiva que sea olímpica o que esté reconocida por el Consejo Superior de Deportes.